¡Hey! Hola Corridores, ¿cómo están? Este es el video para seleccionar el ganador o la ganadona de nuestra pasada dinámica concurso Corridori en el cual podrán ganar artículos oficiales del Maratón de Tokio. Como recordarán, esta playera, además de esta gorra y de nuestro patrocinador, un medallero con 20 espacios. Bien, aquí tenemos a todos y cada uno de los que se anotaron en esta dinámica. Vamos a revolver un poco para seleccionar solamente uno. Bien, vamos a meter mano hasta abajo. Bien, aquí tenemos ya uno. Se trata de Enrique Cota Gómez de La Paz. Bien, felicidades por este Corridor. Pronto lo contactaremos para hacerle llegar los premios hasta la puerta de su casa a todos y cada uno de los que participaron, de verdad, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Sigan al pendiente de nuestras dinámicas en nuestras redes sociales. Viene una gran sorpresa para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!